Vamos con la información. En este momento hay movimientos en Yemen por parte de los Jutis que desde ayer han declarado la guerra a Israel. Los movimientos y los misiles que podrían llegar desde Yemen hacia Israel son evidentemente una realidad, ya que han dicho que ellos buscan apoyar a Hamas. Por esto mismo Israel, el ejército de Israel, ha desplegado y reforzado la zona del Mar Rojo, asegurando que es parte también del escudo de hierro, del Iron Shield, pero a través del mar. El ejército de Israel dijo que habría desplegado barcos, lanzamisiles al Mar Rojo como refuerzo un día después del movimiento Jutis alineado a Irán. Y no nada más alineado, sino que es patrocinado por cientos de millones de dólares por parte de Irán cada año. El movimiento Jutis a partir de ayer ha estado lanzando varios ataques ante aviones no tripulados de drones y como también de misiles contra Israel. Estos han sido detenidos en el pleno vuelo. Pero los Jutis desde Yemen han prometido que seguirán atacando. Así que pues ahí está el movimiento de defensa, un movimiento que se prepara ante las amenazas de Yemen. Ahora, de momento no hay ningún anuncio que hable de que Israel vaya a atacar a Yemen. De momento solamente será defensivo, aparentemente por lo menos por ahora. Estados Unidos también está apoyando y protegiendo la zona del Mar Rojo. De hecho, Estados Unidos fueron los primeros que lograron detener un ataque que venía desde Yemen. También sorprendiendo y evidentemente pues mostrando la amplitud de esta guerra, de este conflicto. También el día de hoy reacciona China diciendo que es necesario, es urgente una mesa de paz. Mientras tanto, Médicos Sin Fronteras están evacuando el personal que tienen en Gaza a través del paso de Rafa. Es la primera vez desde el inicio del conflicto que se abre el paso fronterizo de Rafa. En unos momentos más estaremos mostrando cómo salen ya los que son extranjeros y los que están heridos salen por el paso de Rafa desde Gaza hacia Egipto. La entidad de Médicos Sin Fronteras ha corroborado que ahora mismo están en un proceso de evacuación de 22 trabajadores internacionales destacados en la franja de Gaza. Ellos se dirigen hacia Egipto y va a estar apoyando desde aquella parte del mundo, desde la frontera con Gaza, pero del lado de Egipto. Asegurando que hubo intervenciones quirúrgicas sin anestesia o realizadas con la luz de un móvil. La situación de los hospitales dice Médicos Sin Fronteras que ha sido desesperada. Vuelven a repetir que es necesario un alto al fuego. El hecho de que Egipto haya abierto la frontera es una muy buena noticia. Es algo que no había sucedido desde el inicio del conflicto. La idea es que saquen a los heridos principalmente, aunque también están permitiendo que salgan los que tienen una doble nacionalidad. O sea, de hecho ya salió también una mexicana por ahí que vivía en Palestina. Ya varias agencias internacionales han confirmado que ya se está permitiendo que salgan por ahí. Hay varias oleadas de individuos con pasaportes extranjeros con destino a Egipto que pudieron por fin salir desde ese lugar. Aquí algunas de las imágenes. Estos son televisiones de Egipto que estén mostrando la salida de personas que tienen pasaporte, como les digo, de otros países o que estaban heridos. Ahí es donde les están permitiendo salir. También han salido ambulancias con los heridos para llevar a los hospitales de Egipto. Se sabe que también había dos ciudadanos españoles dentro de los Médicos Sin Fronteras, otros que pertenecen a las oficinas de Oriente Medio. También hay gente de Japón, de Francia, de Australia, de Sudáfrica y otros países que estaban apoyando a él. O sea, no son parte ellas de las de las rehenes de las que están tomadas por el grupo terrorista jamás. Esto también se aclara por parte del gobierno mexicano. Ellas son personas que vivían en Palestina. Él es el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, Martin Griffith. Griffith, según ha dicho el día de hoy, el bombardeo al refugio dentro de la franja de Gaza ha sido una atrocidad. Dice, es la última atrocidad que soporta el pueblo de Gaza desde los combates. Han entrado a una fase, dice, aún más aterradora, con consecuencias humanitarias cada vez más terribles. En una entrevista que le hacen a un líder de Hamas, le preguntan que por qué no han construido también refugios antibombas para la población palestina. Y dice básicamente que no es su asunto. Imagínense, es el gobierno de ese lugar, es el responsable de las personas de Palestina. Y dice que no, que ese no es su asunto, que ese es el asunto de la ONU. Que ellos construyeron esos túneles nomás para ellos. Así de sencillo. Pudiendo abrir estos túneles para la población civil, para protegerse de los bombardeos, pues que no. Que esos nada más son para los combatientes de Hamas, punto. Y que no construyen eso porque simplemente la ONU se debe encargar de la gente. Así de fácil. Ese es un gobierno, imagínense. Para eso fueron votados, para proteger a la gente. Pero vamos a los detalles. Él es Musa Abu Marzouk, miembro del Buró Político de Hamas, uno de los más altos funcionarios de Hamas. Dice, construimos túneles. Estos túneles están destinados para protegernos de los aviones, para los combatientes de Hamas. Los habitantes de Gaza, dice, son refugiados. Es responsabilidad de la ONU protegerlos. Y es responsabilidad de Israel proporcionarles servicios. O sea, que Israel le dé los servicios y que la ONU los proteja. Eso es lo que dice el alto miembro del Buró Político de Hamas para la cadena rusa RT. Esto en la versión árabe. En otros temas advierten de lo que llaman la pandemia silenciosa que está afectando sobre todo a niños en Estados Unidos. Según un estudio, los antibióticos utilizados para tratar enfermedades infantiles comunes son cada vez menos eficaces. Muchos de los antibióticos que se utilizan a menudo para tratar infecciones, por ejemplo, de neumonía, la sepsis, la meningitis, aseguran que ahora los antibióticos tienen una eficacia inferior al 50%. Esto lo publica la revista científica The Lancet Regional Health. Las regiones más afectadas por esta eficacia reducen, reducido, digamos, son en el sudeste asiático, en el Pacífico, incluida Indonesia y Filipinas. Los antibióticos en los Estados Unidos también son cada vez menos efectivos. Dice, ya nos está afectando. Dicen, se ha considerado por muchos como la pandemia silenciosa. Básicamente la resistencia a ciertas bacterias, o sea, los antibióticos ya no están funcionando para ciertas bacterias. Dice, la resistencia de los antimicrobianos o RAM es una de las 10 principales amenazas para la salud pública según la OMS. Enfermedades como la sepsis generan unas 500 mil personas recién nacidos que pierden la vida en el mundo cada año. Muchos, muchos de estos 500 mil que pierden la vida se atribuyen a la resistencia de los antibióticos. La OMS, el G7 y el Foro Económico Mundial han reconocido formalmente la resistencia de los antimicrobianos como una amenaza global para la salud humana. Ojo con este tema, casi no se habla. Es un tema muy relevante y bueno, pues tendrá que investigarse, tendrán que desarrollarse nuevas fórmulas para poder reemplazar a todos los antibióticos que empiezan a dejar de funcionar o que empiezan a ser menos efectivos. Es un tema muy interesante. No se escucha en todos lados o al parecer no está afectando en todos lados, pero sí que llama la atención. Acuérdense que estamos abajo en la descripción. Ahí hay un link para Telegram, un link para WhatsApp para que nos sigan. Sigan apoyando este canal informativo que gracias a ustedes pues sigue creciendo, sigue aumentando en visualizaciones. Eso es gracias a ustedes, a su apoyo. Se agradece bastante todo eso y bueno, pues nos vemos en el siguiente reporte. Aquí estamos todos los días informando de lo que pasa en el mundo. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Telegram. Puedes apoyar este canal informativo a través de un super chat o haciéndote miembro del canal.